Fierro, Fierro Fierro, 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 Fierro String Bar, Lumbre Music Match, yes sir 6-6-1 mi postal, Califán mi capital Ve que el Dios me vio de morro Crece la lealtad, herede de mi apaya Que el tiempo pasa corto Tra la reja fui a parar, mejor voy a contar El pasado ya es al fondo Con nuestro rider tombado Pa' mi oficio es un rambón Me armen de muy buen equipo El pasado ya es pisado Carnalaje, el sábado cuenta con el vigor Cualquier situación Por la fuerza regla, primo Así es, compañero Otro Samelán El melas me apodan Todos me conocían Y todo fue poco a poco Puñaladas por atrás Se crece la vida Pero sobreviví todo Clientes por todo el gabacho Los billetes están llegando De cien pa' arriba Negocios El biche vi sesenta y tres por las calles Me han de ver y respetar Yo soy jefe Mis gemelos son mi adoración Juro Nada les faltará Vivo o muerto Que todo tendrá Puro rancho Humilde viejo Y eso Más que te gustó 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 Más que te gustó